Sí, se quedan tres o cuatro partidos, pero esta Universidad de Costa Rica que se las trae, que desde el principio parecía que no, pero ahí está, en cuarto lugar, con una victoria competente ayer. ¿Se torna diferente este partido? Sí, vamos a enfrentar a un equipo que está haciendo una muy buena campaña, bien dirigido, con buenos jugadores, que ha conseguido muy buenos resultados y que está luchando por clasificar, así que será un partido también, por dicha, de mucha exigencia. Yo digo que por dicha, porque todos los partidos que son exigentes, donde hay que entrar despiertos, nos da la posibilidad de crucer. ¿Cuánto le truncó el plan a Márquez Solano en partida de media semana? ¿Cuánto le truncó a los planes que ya tenía para el cierre del torneo? Ah, tenemos que adaptarnos a otra cuestión, pero en realidad, básicamente cambió un poco. Que ahora tenemos los partidos al final de visita, pero igual había que jugarlos en algún momento, entonces, nos adaptamos y planificamos con respecto a la realidad. Por ese lado, ¿qué tanto le ayudó también, digamos, a jugar la semana larga para recuperar el grupo y para incluso mantener una formación estelar en este cierre? Sí, por lo menos nos ganamos un día de entrenamiento, que generalmente el jueves o el día después del partido cuesta. Por lo menos nos ganamos esa opción. No jugamos, nosotros queríamos jugar, pero bueno, eso pudo. Y nos permite prepararnos bien para el partido de mañana. Omar, ¿qué tipo de universidad espera? Obviamente sabemos cómo ha venido trabajando y le ha salido resultado, pero ellos obligados también a buscar un resultado más que un punto, ¿qué tipo de juego espera? Yo creo que va a ser un partido bonito, competitivo, un equipo que viene con mucha ilusión, que es un equipo que tiene claro a qué juega, como es la U, que tiene jugadores interesantes, muy buenos jugadores. Y yo creo que va a ser un equipo que va a dar todo para buscar una victoria. Pero nosotros también vamos a dar todo, absolutamente todo lo que tenga el equipo para buscar la victoria y mantener el primer lugar, que es lo que queremos allá al cierre. Pero es un equipo incómodo. Es un buen equipo. Es el más incómodo. Yo creo que, de ahí, ahora sí, porque es el próximo. O sea, siempre, yo sí me encuentro cada equipo incómodo, cada equipo duro. Creo que ellos tienen muy claro que juegan y aspiran, tienen ilusión. Pero nosotros, repito, también tenemos un muy buen equipo. Venimos también de ganar muy contundente. Venimos en un buen momento. O sea, creo que va a ser un choque, un partido muy equilibrado, bonito, que nosotros queremos dar todo para ganar. Bueno, Mami, evidentemente, el aficionado, sobre todo el día de hoy, en general, está muy pendiente del tema de Víctor Núñez, ¿verdad? Para mañana, usted puede aclarar que el Mambo va a tener chance de jugar. Aunque no sea titular, el Mambo va a estar en la cancha. Uno nunca sabe exactamente qué puede pasar de qué mañana, pero claro, el Mambo es un jugador que va a estar en la plantilla, va a estar listo para el momento. Si es desde el arranque, si es desde el final, si es un minuto, si es un 90, él está listo con grandes ganas de jugar a un muy buen nivel, en mejor condición que antes. Y creo que tampoco podemos descartar que el Mambo esté de entrada y que podamos tener alguna cosita interesante en el equipo. Así que, que él va a estar. Al igual que varios compañeros que no han estado participando, van a estar. Y lo cual nos da la opción de tener un equipo todavía más competitivo. Un jugador como Mambo, que tiene los goles ahí en su organismo, por decir algo, pues lo tenemos en cuenta para buscar la victoria. Que no pasa nada de extraordinario. De inicio, de cambio, el Mambo va a estar. Sí, señor. Va a estar, Marvin, va a estar pendiente del clásico, tomando en cuenta que son equipos que van a clasificar y que un empate, yo creo que un empate es lo que necesita el día. Si gana el día de hoy es sábado y ellos empatan, casi que queda ya definido quién va a ser el primero. Va a estar pendiente, va a ser un análisis. Normalmente, de todos los equipos, nosotros hacemos análisis y ese partido, primero como aficionado, pues quiero verlo. Me gusta. Si Dios me lo permite, lo veré. Y además, porque son rivales que podríamos enfrentar en la fase final del, bueno, de hecho, ya están clasificados los dos y nosotros tendremos un enfrentamiento. Depende del lugar que ocupemos y que ocupen ellos. Pero sí, claro, es un partido que me gusta verlo, que es un partido que todo el mundo tiene que verlo. Es muy bonito.